Hey comandante, ahí van unos pelones A ver pareja, síguelos, 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 páramolos ahí No mames, carnal, venga, 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 venga Tierra esa madre, tira esa madre, tira esa madre ¡Corre, carnal, corre! Venga, 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 venga Puta madre A ver esos cabrones Hey, ¿qué onda con ustedes y sus camaradas? ¿Por qué corrieron? Ah, pues no sé No sé, quién sabe Me gusta, ay, qué nomás Agarros al lado, agarros al lado Agarros al lado, agarros al lado, agarros al lado Agarros al lado, agarros al lado, agarros al lado, agarros al lado ¿Cómo te llamas? Me dicen Tolde ¿Y qué te dedicas? Pues a cantar, mamá ¿Y los tatuajes? Pues nada, jefe Nomás tienes que hacer el pescuezo, ¿tienes otros? Tengo uno en el pecho ¡Soldado, levántale la camisa! A ver, levántatela ¿Qué es eso? A ver, ¿qué hice ahí? Ah, la perece, jefe ¿Es que te duele muy bonito o qué, cabrón? No Pásalo para allá A ver, ¿tú qué? A ver, el otro cabrón Que el otro pinche pelota todo que está ahí ¿Qué pasó? ¿A ti qué? ¿Cómo te llamas? No, pues me dicen Regos ¿Y tú qué onda o qué? No, pues aquí también canto con estos vatos de la Santa Grifa Picha cara de marihuanos que tiene, cabrones Échalo para allá también A ver, ¿y a ver tú qué? ¿También cantas o qué? ¿También cantas? Guazán, guazán y que la verga, hombre Abre bien, cabrón, pues se va a hablar ¿Tú dónde andas pedo, marihuanos? ¿Qué chingos traes? No, no Sí, anda pedo este Huele a alcohol, huele a alcohol No, no ¿Cómo crees? Andas pedo, puto Levantale los pinches pantalones y échalos para allá Súbetelos pantalones a la verga, súbetelos Súbetelos a la verga, hombre ¿Qué te crees así? A ver esta pinche tripa Saca la mota, saca la mota ¿Qué le llamas? Alex ¿A qué te dedicas? No, pues igual aquí le rapeo con toda la santa Tú pules a marihuana, puto, a la verga A ver dónde está Regresale los pinches dedos Eh, nada que ver, no No fue un... ¿Sabes? No me verga, puto, mira No, no, no No tengo nada, no No, como crees jefe Échalo para allá A ver, sobres ¿Y este pinche pelón de mierda? Eh, por eso jefe ¿Qué me dicen en el yusac? ¿Tú qué sobres, puto? Eh, por eso jefe No estamos haciendo nada O sea, que yusac ni que la riata ¿Qué onda con usted? Eh, pinche cara de marihuana ¿Qué tiene, pendejo? ¡Santa grima! ¡Órale, mambozo! ¡Échame eso! ¿Qué chingados? ¿Quieres correr o qué? ¿Quieres correr? Ah, pues no ¿Pero te les vamos, o qué, comandante? No ¿Una vez o qué? No te rías, no te rías No, no te rías ¿Cómo se van? ¿Qué chingados, cabrón? No, pues venimos a caer a casa de mis camaradas Y pues vamos para allá Y tampoco me hable con muchos pinches huevos, hombre Si le estoy hablando normal, pues tampoco le voy a tener miedo Pues no estamos haciendo nada Aquí venimos tranquilos ¿Y esta mochila qué trae? No, pues traemos ahí unos discos de nosotros ¿Y este pinche disco de qué pedo, qué? Pues acá en el barrio Ahí estamos Nosotros nos dedicamos a hacer rolas ¡Santa grifa! ¡Ándase puras mamadas! ¡Santa grifa ni que la verga, hombre! Es el nombre del grupo Ah, pues sí que le rapeamos algo A ver soldado, súbelo ¿Soldado le damos tronco o qué? No, no, no ¿Qué cantas? ¿Qué cantas de qué? Que rapean, que la verga A ver ¿Qué chingos rapean? No, pues cantamos cosas que nos pagan en la vida Pico Pongo de la calle, pongo a huevo ¿Sobres a la verga? Pongan a la verga, sobres, sobres Vienen a la verga a donde iban 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 Ya esta cabrones A donde iban